Estamos en la despedida de Alfredo, el cura de Huerta de Array, que ha estado aquí durante nueve años y bueno pues a ver que le ha parecido a los vecinos y estamos con Arturo que nos va... ¿qué te ha parecido como Alfredo? Bueno pues han sido casi nueve años que él cuenta entonces yo creo que va a dejarnos buena huella y la gente está súper contenta y de hecho nadie queremos que se vaya. Estamos comprometidos con la juventud incluso con los mayores. Con todo el mundo y le ves tomando un vino, jugando al fútbol, picando piedras, le ves por todos los sitios echando una mano. Un cura muy cercano. Efectivamente, que es lo que yo creo que la gente agradece. Bueno pues espero que el que nos venga ahora cumpla la misma misión, ser cercano y ser con todo el mundo. Eso esperamos todos. Un vecino más. Eso es. Venga, gracias. Gracias, gracias a vosotros. Bueno Yolanda, hoy vamos a ver la despedida de Alfredo como cura de huerta. ¿Qué opinión te ha parecido durante sus nueve años, la cercanía? Bueno pues yo he convivido con él como mucha gente del pueblo y nos va a dejar un rato recuerdo. Yo creo que ha ayudado mucho a los niños, a los mayores. Es muy buena persona y yo creo que todos le vamos a echar de menos. Pero bueno. Muy cercano y un vecino más. Muy cercano, un vecino más, como amigo, como párroco, como todo. Muy contentos con él. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos haciendo preguntas a los vecinos de que se ha parecido Alfredo como cura de entre nueve años y su despedida. Pues a mí me ha parecido muy cura. Ha hecho caso a todos, ha dado a todos lo que les ha convenido y me parece que ha sido un cura perfecto. ¿Visa? Yo también. Contentísima con él porque él es muy humano y se ha portado muy bien, creo yo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Estamos con Elena, seguramente la persona que me ha vivido más cercana con Alfredo, el cura de aquí de Huerta de Rey, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido estos años? Bueno, pues la verdad que yo he visto en él unas virtudes, unos valores, siempre tan cercano con los niños, las personas mayores. Un ejemplo. ¿Se le va a echar de menos? Pues sí, pero yo pienso que hay que seguir sus pasos, sus huellas y vivir esas virtudes que le caracterizan de perdonar, de ser tan sencillos, de ser cercanos con todos, de tener buena convivencia con el pueblo y de eso se trata los curas. El día a día, pues es lo que nos dicen, que perdonemos, que no demos rencor a nadie y eso es la religión. Y el día a día nos lo dicen. Entonces, pues intentaremos. Yo, sobre todo, intentaré seguir sus huellas. Lo tengo muy claro. Con la que venga también está muy cercano a él y que se cumpla la misma misión que ha cumplido él, ¿no? Pues claro, sí. Todos los curas nos dicen lo mismo. Lo que pasa es que a veces, pues, estamos muy cerrados de mente, de corazón. Y sí, el Padre nuestro lo decimos todos los días de perdonar, pero luego ya, de iglesia para afuera, pues nos cuesta a veces, pues, perdonar, porque es renunciar a veces a hacerte pequeñita, pero es lo más grande. Y además yo es que he vivido una experiencia con todo esto que me ha pasado. No he guardado el rincón a nadie, he vivido el perdón. Y gozo de paz, de serenidad, de alegría, de felicidad, que nunca lo he tenido. Y dinero no tengo nada, pero gozo de esas virtudes que nos transmite la fe. Eres muy grande, Elena. Eso te lo puedo decir yo, que eres muy grande. Muchas gracias por todo. A vosotros, gracias. Bueno, estamos con Paz. Paz, la despedida de Alfredo, el cura que ha estado aquí dentro de ellos. ¿Algo que decir sobre él? ¿Qué tal tu opinión? ¿Buena persona? Bueno, pues, ante todo, muy buena persona. Se adapta muy bien, igual con niños, con mayores y con jóvenes. La verdad que nada interesado. Y, bueno, yo personalmente estoy muy contenta. Y, bueno, lo siento mucho que se vaya. Y por las opiniones que veo también. Pero, bueno, esperemos el que venga. O sea, siendo buena gente, como digo yo, de todo se aprende y de todo se aprende algo. Así que... Venga, pues, muchas gracias, Paz. Vale, a vosotros. Bueno, pues, seguimos planteando los vecinos. Se marcha Alfredo. Ha sido nueve años. ¿Es que te ha parecido Alfredo como... Pues, a mí me ha parecido extraordinario. Ha sido un hombre muy sencillo. Muy acogedor con todos, con jóvenes, con mayores, con todos. Le echaremos de menos. Pero siempre digo, cuando se va un sacerdote y viene otro, me santuigo y digo, que tengáis suerte los dos. El que se va y el que viene. Y nada más. Palabra muy bonitas. Gracias. Gracias. Y seguimos con las preguntas a más vecinas del pueblo de Huerta del Rey. Se marcha Alfredo. ¿Qué opinión nos da? Pues que nos da mucha pena. Ha sido un párroco muy bueno. Ha traído mucha juventud y... La verdad que nos da pena. Esperemos que el que venga también sea tan amable y tan cercano como este. Esperemos. Esperemos y que siga con las tradiciones. ¿Tu opinión? Pues mi opinión, pues que es un señor muy simpático, muy abierto, muy trabajador. Yo nada más, sí. Gracias. Pues mi opinión es muy buena y que le vamos a echar de menos. Sí, como la marina de todos, ¿no? Que ha sido muy cercano, muy amable, un vecino más, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, esperemos que el otro que venga también nos deje buen sabor a la boca. Vale, muchas gracias. Para pequeños, para todos. Sí, verdad. Se ha llevado bien. Se marcha Alfredo. Ha sido nueve años de convivencia. Sí, que nos da mucha pena. ¿Qué le costó venir y ahora le cuesta más irse? Esperamos que el que venga... También, que sea bien y ya está. No podemos más. Nada más. Que nos asienta bien el que venga y que estemos bien con él también. Como que... Tornará un corrido como a todos. A todos. Pero luego, cuando ya se haga aquí... Perfecto. Eso. ¿Alguna cosa más? Venga. Pues nada, que le deseo donde vaya mucha suerte y gracias por lo que ha aportado aquí en el pueblo. Pero como aquí... Que ha sido mucho. Pues que se va a hacer acá y que le vamos a tener, le vamos a ver de vez en cuando. Lo sentimos muchísimo porque ha sido... Nada, exactamente. Dice que venga todos... La misma opinión. Que venga a menudo, que aquí le quieren mucho. Bueno, hola, Díaz. Se marcha Alfredo. ¿Tu opinión? Pues oye, que ha sido un... Perdón por la voz, pero estoy apóndica. Ha sido un cura que ha estado mucho con los niños. Yo pienso que también con la gente mayor, con esto. Pero bueno, con los niños ha estado mucho, les ha llevado mucho a muchos sitios. Y es lo que dijo él, que venía con miedo y se va con pena. Y yo creo que se le va viendo, que es así. Que se va con pena, pero bueno, le tenemos cerca. Ojalá vuelva, a visitarnos por lo menos, que el que venga, luego cura, sea igual que él, ¿no? Sí, que siga un poco sus cosas y por lo menos que el que venga, pues, que sea buena persona. Tampoco vamos a pedir más buena persona y que nos hagamos con él y nada más. Venga, muchas gracias. Seguimos con más vecinas del pueblo de Huerta del Rey. ¿Qué se ha parecido Alfredo? Muy cariñoso y muy bueno. No, no, para mí es muy bueno. Una pena que se marche, ¿no? Sí. Pues sí. Mucha pena, muy familiar. Se ha hecho muy bien con nosotros. Ha sido muy familiar, ha hablado a todo el mundo y muy familiar. ¿Se le va a echar de menos? Sí. Bueno, después de que venga el otro, ya me voy a darme. Claro, luego hay un refrán que dice, tú te vas, a mí porque no me harás. Claro, otro vendrá que a mí porque no me harás. Otro vendrá que a mí porque no me harás. Bueno, lo que quieras que sea igual que Alfredo y que... Tiene que venir a hacer visitas. Y vendrá, no, 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 aquí salto todo muy bien Alfredo, o sea que... Venga, gracias. Estamos con la juventud. ¿Qué os ha parecido Alfredo como cura? Es que no puedo hablar, no tengo voz. No, 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 tampoco tengo voz. La juventud no quiere hablar. A ver, por aquí atrás. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien cura. Muy cercano con la juventud. Sí, muy majo. Esperamos que venga también, está así. Dinos algo sobre Alfredo. ¿Cómo se ha aportado con la juventud? Pues la verdad es que siempre apoyando al deporte, al coro, y a siempre hacer actividades nuevas, así que se ha aportado como un padre toda regla. ¿Se lo ha hecho lo menos? Hombre, ¿el que más? Por lo menos el que venga, está ocupado lo mismo. Por supuesto, pero bueno, que Alfredo aquí siempre te da su casa. Se mancha Alfredo Ester, ¿qué opinión tiene sobre él que ha estado aquí nueve años? ¿La gente tiene una opinión fenomenal? Pues yo me reafirmo, porque es una persona que yo creo que es muy buena, que es muy servicial. Muy cercano con la juventud, con los niños. Sí, sí, con todas las ciudades. Yo creo que especial predilección tiene con los niños, y yo creo que hemos tenido una suerte y un regalo haber podido compartir estos nueve años con él. Ha sido un vecino más del pueblo, o sea, que se lo ha querido, él se ha portado muy bien. Sí, oye, dice mi sogra en Casil, que es como un duende, y es verdad, porque en cualquier sitio que vayas, Alfredo está ahí, sin hacer ruido, y ahí está presente, escuchando, en silencio, participando en todo lo que le propongas, y entonces yo creo que tenemos que dar gracias a Dios por esta suerte de haber tenido esta cura aquí durante la vez. A ver, que el que venga nuevo, se corta igual o es igual o parecido, por lo menos. Pues sí, seguramente que cada uno es de una manera, tenemos una forma de ser, y bueno, pues como son los elegidos por Dios, pues seguramente que también será bien acogido, y también tendremos que poner de nuestra parte, ¿no? Claro, muchas gracias a usted. Y desear de eso sí mucha suerte en su nueva andadura en la parroquia de Salas y todos los pueblos. O va a estar muy cercano, seguro que viene a visitarlos más de una vez. Pues seguro, seguro. Gracias. Gracias. Seguimos con más vecinas hablándonos de Alfredo, de su despedida. Estamos con Charo. Charo, buenas. ¿Qué te ha parecido, Alfredo? Pues a mí me ha parecido muy amable, se ha acogido a todos, a los niños, a las personas mayores, y siempre está dispuesto a todo, y ha alternado con los amigos, y siempre ha estado ahí. Un vecino más y me ha tocado a todos. Un vecino más, y le daremos muchísimo el gusto. Pienso lo mismo que mi hermana, ha sido una persona que se ha integrado muy bien en Huerta, que ha participado en todo. ¿En Huerta? No, sin lugar a dudas, cuando una persona es buena, cortos. Esperemos que el que venga también sea... Sí, esperemos recibirle bien también al que venga, sí. Porque no nos queda otra tampoco. No es lo que hay. Es un estudio que tenga también buena comida. Sí, tenga muchísima suerte, sí. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Estamos con Melinda, muy cercana también aquí a Alfredo. ¿Qué te ha parecido Alfredo a esos nueve años? Pues Alfredo, una buena persona, y ahí dice todo. Es una buena persona, muy generoso, y ha hecho bastante. Por la iglesia se ha molestado, por los altares, a gusto verles. Muy cercano y un vecino más del pueblo, ¿no? Sí, es una persona desinteresada y, vamos, muy acogedora para todos. Y los jóvenes, bueno, y los niños encantados, porque a los niños, bueno, los ha llevado de vacaciones y todo. Bueno, yo creo que donde va, deja un buen pozo. Bueno, pues es un nuevo destino que tenga la misma suerte. Yo le dije que mucha salud, y que le volvamos a ver, de vez en cuando por aquí, a las fiestas, tiene que venir, porque le gusta el ambiente también, que también le gustan las cervecitas, así que, pues nada. Yo desearle mucha salud, y que venga, que aquí yo creo que le dije ir en su casa, y a que... Y a que venga también, que cumpla... Y a que venga también, sí, señor. Que cumpla con lo mismo. Oye, y si hay alguna cosa nueva que nos aporte, pues muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar con sus autoridades y otros pueblos. ¿Qué habéis hecho de menos a Alfredo, que os ha perdido? Bueno, yo creo que ha congenido con todo el pueblo, que ha sido una persona que se ha integrado. Y los ratos que hemos estado con él, yo personalmente, como alcalde, nos hemos llevado bastante bien. ¿Se le va a echar de menos? Bueno, entiendo que sí, toda persona que se va siempre deja algo. Deja sus huellas, ¿no? Sí, exactamente. Y más especialmente a Alfredo. Ha sabido llevar, sobre todo a la juventud, que es una parte que con la iglesia siempre ha costado más. Se nos ha llevado de calle con un montón de actividades, con el deporte. Y además es una persona entrañable que seguro que se le va a echar de menos. Ese parece de todos los vecinos. Tú dices que ha sido muy cercano y buena persona. Se le seguirá viendo, va a estar aquí al lado. Los chicos seguirán viéndole por el instituto. Y esperemos que haga alguna escapada para los ya no tan jóvenes. Será bien recibido. Venga, muchas gracias. Yo opino que no se marcha, que se queda. O sea, se va a otro pueblo, pero seguirá viniendo aquí. Seguro que viene. Seguro que viene porque ha sido muy bien acogido y ha hecho lo que ha dicho. Muchos amigos. Muchos amigos. Estamos de despedida. Se nos marcha Alfredo Delgado como párroco cura de aquí, de Huerta del Rey. ¿Qué sientes al marcharte? Pues hombre, creo que he vivido, sobre todo entre el sábado y el domingo, no solo de Huerta, de despedirme de Hinoja del Rey, Peñalba de Castro, Quintana Raya, Arauzo, Doña Santos. Y aquí me despedí ayer en una aceleración muy emotiva y muy agradecido por la cercanía que sentí ayer, pero que he sentido también durante estos nueve años. Pues parte de tristeza por lo que dejas, amigos, vecinos, las celebraciones, la gente que me ha acompañado durante esta vida aquí, en estos pueblos. Y también cuando vine aquí, pues también a empezar de nuevo una aventura, también un poco de sentidumbre, algo de miedo también. Pero bueno, pues confiamos que con la ayuda de Dios, pues que también la gente de aquí, pues, le cerrará por mí. Y de vez en cuando me harán las visitas, pues para compartir, para animar y para irnos. ¿Y tú volverás algún día? Pues hombre, sí, también vendremos de vez en cuando por aquí. Lo cierto es que has dejado huella porque ayer antes de la misa, que por cierto fue muy emotiva y emocionante, porque fue muy emotivosa, de vez en la gente ya, entrevistamos a varios vecinos y todos decían lo mismo. Cercano, vecino, amigable, bueno, todo el mundo decía lo mismo, que ha sido uno más, pero que encima has aportado mucho. Eso es importante también para ti. No, sí, sí, me siento agradecido. Hace tres meses que el obispo tuvo a bien o a mal de acordarse de mí, pues para darme una nueva responsabilidad. Pues sí, he sentido muchas muestras de afecto, de cariño, de ánimo y en todos los pueblos, aquí especialmente en Huerta de Reyes, al vivir aquí y haber tenido también pues un poco más de relación con la gente, pues la verdad me he sentido, pues mi querido acogido, pues también como comenté ayer, pues hace nueve años, pues vine también aquí con expectativas a donde venía. Y la verdad, pues bueno, pues yo me he abierto porque la gente se ha abierto, la verdad que aquí desde el principio me he recibido la gente de maravilla. Te has integrado con los niños, con jóvenes, con mayores, bueno, ha sido algo que pocas veces se ve, ¿no?, de que la juventud de los niños acudan a la iglesia o se lleven bien, a ver, entre comillas, con el cura, ¿no?, pero esto ha sido espectacular, tú y yo aquí en Huerta sigo, ya te digo, has dejado huella. De verdad que sí, ¿eh? Bueno, pues he intentado ser lo más, como se dice, siempre lo más natural, la verdad, bueno, pues a mí siempre me han gustado los niños, la cuadrilla, los chiquillos, pues bueno, con el fútbol, pues jugando, corriendo, saltando, pues con el agua, pues bueno, pues sí, pues se han acercado y yo agradecido porque aquí hay una muy buena cuadrilla de niños, por desgracia, ya no hay tanto relevo, detrás nacen menos niños, que es la vida de las casas, de los pueblos y el futuro. Pues bueno, pues yo he disfrutado mucho con ellos, se ha de menos, pero bueno, ellos por desgracia me tendrán que ver a algunos en el instituto, pero bueno, yo me alegraré de verlos y poder seguir compartiendo. ¿Llevas la cuenta de los días que, bueno, yo lo decía, los días que llevas aquí exactamente, ¿Llevas la cuenta de bodas, de bautizos, les llevas? Sí, bueno, ayer lo comenté un poco, sí, pues hacía muy pocas bodas, tres, la primera que hice, Joaquín y Mónica, y tres bodas, y unos fueron algunos guardias civiles que no eran del pueblo pueblo, Ginés y Macarena, y después, pues sí, bautizos por 20, pocos también, y funerales demasiados, 155. Lamentablemente es el, yo creo que es el nesullado de la población y que la gente vaya aquí viendo los pueblos. Que tu próximo destino, tu nueva parroquia, sala de los infantes, esperemos que ahí te reciban como te han recibido aquí, y estas citas tan cómodas como aquí, ¿no? Pues lo firmaría ahora mismo, pero bueno, yo creo que sí, también sí que vas un poco con expectativa, pues con cierta, pues temor, o a ver, empezar algo nuevo siempre cuesta. Sí que conozco algo de salas, porque el año pasado ya estuve dando clases en el instituto, los conozco de jugar a fútbol y de ganarles casi siempre, ahora... De lo obligatorio es que no a muerte ven. Ahora será... firmaremos el empate ahora. El empate, ¿no? Ah, firmaremos el empate. Y no, seguro que hay muy buena gente en salas y que me ayudarán también. Sí, bueno. Me han ayudado aquí, porque yo tampoco tengo una gallita mágica, si la gente no pone de su parte, aquí la pusieron, yo ahora decido... Pero tú pones el granito y luego se va a tener que poner ya los demás, ¿no? O sea que... Sí, sí, bueno, pues es que la tierra será buena, aquí ha sido muy buena calidad, y seguro que en salas también. O sea, tú venías de Cicote de Yuso, venías aquí a la sierra. A lo mejor sí que era un choque de caracteres de la gente o algo. Ahora te vas a salas que prácticamente es muy partido de carácter, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos sorranos también. Sí, sí, pero bueno, también es una población más grande. Bueno, ahí lo veré, que es decir, ya son un poquito más urbanitas, por así decirlo. Porque vas a salas, únicamente el pueblo, o también alguna pedanía, alguna población. Alguna que otra, unas 15. ¿15? Más que aquí, todavía. Sí, sí, eso lo dije al obispo, pero lo digo lo mismo. No, sí, 15, hasta Ortigüela. Desde más o menos Salas hasta Dirección Burgos, por los pueblos de Ezequiel. La zona de Lara y todo eso. Y después también Castro Vido, Terrazas, hasta... Eso es lo que el obispo ha dicho, que otra vista dice, esto es bueno, vamos a empezar por allí. Bueno, continuaré la labor también, el cura que estaba allí y lo llevaba, y que también me ayudará Javi, que era el cura de Salas. Y pues un poco, al principio, pues lo que hacían, pues intentaré hacerlo lo mejor posible yo también. Muy bien. Nada, pues tenga mucha suerte en tu propio destino. Ya digo que como es Salas, que se has tan recibido y como aquí tan ha recibido. Y de verdad, la población de Vuelta de Raíz, que creo que está muy agradecida a tu servicio y a, bueno, pues a tu labor que has hecho aquí en la parroquia. Bueno, pues lo mismo, la verdad que, como he comentado, bueno, ayer lo dije todo y casi lo lloré todo, pero bueno, fue muy emocionante, la verdad que muy agradecido por lo que he vivido, compartido en estos años como sacerdote, como vecino, como amigo, con mayores, con jóvenes, con los pequeñajos y eso me llevo, pero bueno, como sé que estamos más o menos cerca, pues de vez en cuando seguro que nos seguiremos viendo. No, no, seguro que vamos a volver, que nos tendremos buen recibimiento. Sí. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Suerte en que nos hagamos, ¿vale? Vale, pues sí, suerte, espero tener allí también Antonio, que viene el próximo domingo, pues también seguro que será muy bien recibido. Que viene de... De Antonio del Pinar y él es conocida en esa zona, él es arandino. Es arandino. Aunque la nación de Aranda, aunque ya conocía un poco Huerta y ahora pues lo conocerá más, seguro. Bueno, pues esperemos que se porte igual que tú, que haga el mismo labor que tú has hecho. Pues seguro que lo intentará y que lo conseguirá. Muchas gracias, Alfredo. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.